Bueno, ustedes saben que aquí siempre les traemos los mejores productos, pero para ello a veces necesitamos la validación de un experto y en este caso hoy es Nicolás, que es un barbero profesional y me va a estar aquí ayudando a entender un poquito de esta máquina para motilar en casa. Nicolás, ¿cómo estás? Aquí tengo esta máquina y yo quiero que hablemos de ella porque es que trae 12 cuchillas diferentes aparte de la peinilla, las tijeras, el protector y el estuche. ¿Cuántas cuchillas trae normalmente una máquina de estas? Bueno, Michelle, una máquina, esta máquina primero que todo es más que todo como para uso personal porque no es una máquina de alta potencia como para, por decir, digámoslo así, trabajar en barberías. Es para uso personal, si se quieren motilar en la casa, si se quieren arreglar la barba, cualquier cosa así y la máquina, exactamente, la máquina tiene de 10 a 12 cuchillas. ¿Qué traen? Traen las cuchillas de corte que son del 1 o de la 1,5 a la 8. Las otras dos cuchillas pueden ser, ¿qué se llaman? Cuchillas mágicas y cuchillas para pasar detrás, pues para pulir en las orejas. O sea que esta que trae 12 cuchillas está buena, está completa, si viene bien completa, que trae aquí de las orejas, trae desde la 1 o menos, desde la 1.5 hasta la 8, trae su estuchito, mejor dicho, Nicolás. Exacto, además de eso... Para hacer una máquina casera, para uno tenerla en la casa, está perfecta. Además de eso, la máquina también viene con uso de dos peinillas y unas tijeras que son para pulir el corte, si se quieren bajar arriba, por decir si se quieren arreglar los vellitos de la nariz con las tijeras, cualquier cosa, todo eso sirve. La máquina viene con un aceitico, es un aceite pequeño, que es el aceite que se le tiene que echar obligatoriamente a la máquina. ¿Por qué? Esa máquina es la que va a mantener el funcionamiento al 100% de la máquina como tal. Si no le aplicamos ese aceite, la máquina, ¿qué va a pasar? Se va a pegar, no va a cortar bien, va a comenzar a jalar, entonces ahí es en donde ocurren los trasquilones y cosas como esas. Bueno, pues ese aceitico también está aquí, pero ¿sabe qué, Nicolás? A mí me queda muy claro todo lo que estamos hablando aquí, las 12 cuchillas, las tijeras, las peinillas, el aceite, todo. Pero lo que yo quiero es que usted ponga a prueba esa máquina. ¿Se le mide? De una. Vamos a ponerla a prueba. Como lo acabo de decir ahorita, la máquina para uso personal es de excelente uso, la máquina funciona muy bien, siempre y cuando utilicen todas las guías con el respectivo orden. Y sí, como te dije, la máquina sirve para uso personal. Apenas es. El resto no. Un plus, y es que viene así en esta maletica portable para que se la puedan llevar a todas partes. Así que ya lo sabes, este y muchos productos más en nuestra bodega de Véndelo. 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 Gracias.